Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me vieras y así pasar juntito a ti la noche entera besando sin parar tu piel de seda para que creas que es el aire que se cuela por tu cama o me confundas con la brisa en tu cara mientras que te acaricio yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas invisible para agarrarte más dormida que despierta y amarte toda de los pies a la cabeza pero soñar no sirve porque eres un sueño, un sueño imposible por eso sigo imaginando esta loca fantasía soñando por la hora en que seas mía y si acaso llega yo quisiera yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas invisible para agarrarte más dormida que despierta y amarte toda de los pies a la cabeza pero soñar no sirve porque eres un sueño, un sueño imposible